El rey, el rey, el rey El rey, el rey, el rey Ha sido el rey Queda todo el año Y le Dieser El rey entrar El rey entrar Mira tu viento antes de volver al cielo. Tanto que eso no funciona, repetir esa lesona. Es tu voluntad de lucha, la que cambiará la cruzada. Vamos a pisar todos los cadáveres, y estos hermosos no vienes que avanzan. Yo derribaré con gran barriga, ellos serán mi guerra. La auspiciación que esté saludando, cargaré con nuestro ataque. Porque amada y fonte el corazón, derribará la salud. Mi pasión muerta y se queme en impulsos, solo el espíritu te salva. Ellos entraron por venganza. De todas las armas que verán, ellos no querrán salir. Y tu estudo y tu voluntad, sus ejércitos estallarán. Los milanes no escaparán, es un orden final, es de esperar. Pero para derogar, si no basta con tenés, solo gato y flechas. Queremos construir para lograr finalmente sufrir y querer. ¡Ellos son una presa! ¡Ellos son una presa! ¡Ellos son una presa! ¡Ellos son una presa! ¡Vencemos a la presa! ¡Ellos son una 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 presa! Te preguntarás, si algún día todo cambiará. Te preguntarás, si con todo esto vencerás. Pero si dudas, con tu valor y te arriesgas, se lo lograrás. Y tienes que lograrlo, lograrlo. Y a tu santa de mar como un pasado Tengo que ser así dando miedo No sé que me impulsó Si solo el espíritu te salvará Ellos entraron por mi venganza Te voy a quedar ¡Gracias por ver el video!